Unas cervezas y la hermana de la chica que sale de esta persona a vestir me atravesan y esto hay que tomar esta vestura de una amiga y un amigo que tenemos en un conflicto se toliaron y la amiga le empezó a pegar a este que le dio la cabeza y le dio un kilo y todo y agarraron y salieron la camioneta y lo esperamos a ver que también se le dio la camioneta y la camioneta de esta camioneta Buenas noches gente del Momento Querétaro nos encontramos en el fraccionamiento Loma Alta en la zona oriente del municipio de San Juan del Río donde se presentó una riña entre amistades luego de una fiesta que tenían aquí sobre calle Loma del Río 107 una mujer se encuentra ahorita en situación de lesionada al parecer es una abertura en la cabeza se está a la espera de una ambulancia ya se le hizo el llamado por parte de los amigos que tiene los primeros respondientes es policía estatal quien se encontraba en un operativo de seguridad en el fraccionamiento se le hizo el aviso y ya acudieron como primeros respondientes la policía estatal también ya se encuentra ahorita una patrulla del municipio la cual ya se está retirando esto es en el fraccionamiento Loma Alta cualquier cosa que suceda ya estamos a la espera de la ambulancia para tomar más conocimiento de los hechos de los ileo entonces vamos a ver aquí